Vamos a comenzar con un tema que me tiene un poco molesta, te lo digo desde ya. Preocupada también. A ver, sí, sí. Usted sabe que cuando usted va a Galápagos, ya sea de viaje o por trabajo o lo que sea, a usted le cobran un valor de ingreso, un costo de ingreso, que para los nacionales es un valor y para los extranjeros es otro valor, que es como una tasa, ¿no? Así es, sí, por supuesto. Bueno, le cuento que el ministro de Turismo, Nils Olsen, aprobó justamente, el voto a favor de que se aumente este valor para los nacionales, de 6 a 30 dólares. No es que subió un poquito, es de 6 a 30 dólares. ¿Cinco veces más? Cinco veces más. Y para los extranjeros, adivine para los extranjeros, porque para nosotros nos cobraban 100 dolaritos, aunque usted no lo crea, pero ahora 200. No. El doble. O sea, ¿esto es una propuesta o qué? Él votó, él votó justamente para que esto se aumente, pero vamos a conocer la siguiente nota, todos los detalles, así que vamos a ver. Yo estoy un poquito que no me gusta mucho esa idea, ministro. ¿Qué cree que le diga? Según lo que dicen es para reducir el impacto negativo que tiene a veces tanto turismo, pero sobre todo a veces las especies invasoras, ¿verdad? Yo creo que en realidad lo que tienen que hacer es controlar que no entren más especies y punto, ¿verdad? Puede ser, puede ser. Vamos a ver, vamos a ver la nota y lo comentamos después. Adelante. La tarifa de ingreso al archipiélago de Galápagos pasará de 6 a 30 dólares para turistas nacionales, mientras que para visitantes extranjeros pasará de 100 a 200 dólares. Esto significa que el monto para foráneo se duplica, mientras que se quintuplica para los ecuatorianos. Estos valores no se habían revisado por más de 26 años. La nueva tasa de ingreso por conservación del archipiélago fue presentada el 25 de febrero de este año por el Consejo de Gobierno de las Islas Galápagos y entrará en vigor dentro de seis meses. El objetivo de la estrategia es promover un turismo enfocado en la sostenibilidad y la capacidad de dinamizar la economía local, gracias a las maravillas naturales que ofrecen las islas. Lo que se busca es fortalecer la gestión de los gobiernos locales, organismos que son los responsables de la provisión y administración eficiente de varios servicios indispensables. Entre ellos están agua, saneamiento ambiental, residuos, facilidades turísticas, manejo de fauna urbana, entre otros. Para la actualización de la tasa de ingreso por conservación, se consideraron factores como tiempo de permanencia, edad, condición de discapacidad, modelo turístico, nacionalidad, residencia legal en el país. Se recuerda que estos precios empezarán a cobrarse dentro de seis meses, es decir, estarán en vigencia desde el mes de agosto de este año.